El saldo se hace en el impulso, ya no me olvides, oh yeah Ya, ya me estoy buscando más del oro del mar Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy con manos sin ningún abuso Despacito, para que te vayas despacito A la caja de las cosas al oído Para que te vayas despacito Despacito, para que te vayas despacito Si tomar las paredes de tu laberinto Si te mover todo tu ruido ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡No quiero hacer tu ruido jugar! ¡Y que le enseñe a mi boca! ¡Susar el favorito! ¡Susar el favorito, favorito! ¡Susar el favorito de pasar! ¡Susas de peligro! ¡Susar el favorito de tu ruido! ¡Susar el favorito de tu ruido! ¿Si te pide un besop resultingalo? ¡Yo sé que estás pensando! ¡Llevo un tiempo intentándolo! ¡Mamá ya te estás conspirándolo! ¡No sabes cual está buscándolo aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!